A continuación te explicaremos el significado de tu sueño. Soñar con oscuridad siempre es referencia de maldad, miedo, temor, angustia. Desde niños es a lo que más le hemos temido, el no poder ver nada nos sobrecoge y causa pánico, a pesar de que ya de adultos entendemos que es un simple estado de carencia de claridad. La oscuridad siempre ha sido relacionada con el mal así como la luz representa al bien. Incluso en las películas nos representan la oscuridad como algo tenebroso, y eso quizá ya nos predisponga para temerle a la misma. La simple idea de saber que se nos puede avecinar un peligro, alguien que se oculte en las tinieblas nos turba y llena de conmoción, reflejándose en los sueños esos temores que podemos sentir en los sueños donde la oscuridad es la protagonista. Significado de soñar con oscuridad. Índice de página, cerrar tabla. 1. Significado de soñar con oscuridad. 1. Una conclusión de soñar con oscuridad. Significado de soñar con oscuridad. Por lo general el soñar con que estamos en la oscuridad se relaciona con la depresión que se pueda estar viviendo en el momento, puede relacionarse incluso con la pérdida de algún familiar cercano, ese duelo puede llevarnos al más horrible sueño y aflorar nuestros miedos. Veamos algunos tipos de sueños referentes a la oscuridad. Encontrarse encerrado en una habitación oscura, expresa que quien sueña espera de una solución a una situación específica, ya sea referente a tu trabajo o a nivel personal. Soñar que se camina solo en la oscuridad, nos alerta que no conocemos el camino que elegimos o que está lleno de dudas respecto a dónde nos llevará dicho camino. Significa que estamos inseguros de la decisión tomada, suele ocurrir casi siempre cuando la persona renuncia a su empleo o similar debido a nuestra vulnerabilidad e inseguridad sobre el futuro próximo. Soñar que hay oscuridad en casa o que se haya ido la luz, representa momentos de incertidumbre y oscuridad para la familia. También se puede interpretar que hay algo de la familia o pareja que desconocemos. Si se encuentra dentro de un vehículo y el interior está oscuro, indica que hemos tomado malas decisiones y se ha desviado el rumbo de nuestra vida. Buscar a alguien en medio de la oscuridad, nos indica que estamos en la búsqueda de algo que nos lleve a tomar una buena decisión. Perder a un niño o a un amigo en la oscuridad, hay riesgo de perder relaciones importantes por culpa de la ira, está hablando de tomar las cosas con calma para no herir a los seres queridos. Soñar con noche oscura y lluviosa, nos alerta de que estamos al borde del abismo, debemos buscar ayuda inmediatamente. Estar en un sitio oscuro y de repente llega la luz, representa que al final de la tormenta llega la calma, que la solución a los problemas llegará. Sentirse seguro en la oscuridad, nos habla de que preferimos no saber ciertas cosas, quizás solo necesitemos tiempo y espacio para autoanalizarnos. Estar perdido en la oscuridad, nos dice que estamos hundidos en la angustia, la inseguridad y la depresión, lo más probable es que tengamos un problema que no sale de nuestra mente. Soñar con una oscuridad repentina, este sueño significa un mal presagio, puede tratarse a nivel laboral como mala suerte en algún negocio donde desees emprender. La única salida es venciendo este mal presagio, que ilumine el sol antes de que culmine el día. Estar encerrado en una habitación oscura, representa que estamos esperando que se solucione la situación. Encontrar un objeto de valor o una luz en medio de la oscuridad, se aproxima la solución a inconvenientes o miedos. Soñar con oscuridad. Conclusión de soñar con oscuridad. La casa de los sueños representa la familia, si hay oscuridad en ella nos advierte de disputas familiares o problemas de difícil solución. Psicológicamente soñar con oscuridad nos lleva a analizar qué hemos hecho, ya que por lo general es un indicativo de que hemos perdido el norte o hay cosas ocultas a nuestro entorno. El soñar con oscuridad nos lleva a sumirnos en la incertidumbre, ya que nos encontramos metidos en la oscuridad y no sabemos cómo salir, inseguridad, ya que sentimos el mismo miedo de cuando éramos niño, soledad, es la barrera de no tener a más nadie con nosotros, y amenaza, es el estar prevenido en medio de la oscuridad y muchas veces sentirse vulnerable. Ir al diccionario de los sueños. Ir a sueños que empiezan por o. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.